Amaneció el sol, aquí estoy Mirando el cielo azul Sé que no soy alguien perfecto Pero siempre doy de corazón lo que tengo Perdóname, no eres mi intención Herir tus sentimientos Esperaré al regreso de tu amor ¿Y qué más da pensar en el pasado? Quiero soñar de nuevo a tu lado Volver a empezar un nuevo camino Quisiera yo escribir nuestro destino Sé que no soy alguien perfecto Pero siempre doy de corazón lo que tengo Y qué más da pensar en el pasado Quiero soñar de nuevo a tu lado Quiero soñar de nuevo a tu lado Por mi ángel, por mis ojos de azular Esperaré Perdóname Oh, perdóname Oh, perdóname Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.